Y ya estoy en comunicación con Dani Atabela, diputada nacional de la UCR por la provincia de Buenos Aires. Diputada, bienvenida. Sergio Rosso la saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Un placer hablar con vos. Bueno, mirá, yo quiero hablar temas legislativos, pero me es imposible no empezar por la UCR bonaerense. Hoy iniciaba el conteo definitivo. ¿Qué me podés contar? ¿Qué nos podés contar a mí y a mis oyentes? Bueno, nosotros desde Futuro Radical estamos ratificando el resultado que teníamos en las actas. Actas, en la mayoría de los casos, estaban también firmadas por los fiscales de la otra lista. Estamos esperando los escrutinios de los distritos que se han impugnado para ver si se confirma o no el triunfo. Va a ser muy ajustado, pero que nosotros entendemos los resultados que hemos tenido nosotros. Bien, acá estoy en un portal que, bueno, que algunos dicen en el gran diario argentino. Dice, interna de la UCR bonaerense, la Junta Electoral consolida la derrota del sector de Lustó, pero posterga la decisión final. Lo que te pregunto es, ¿por qué hay tantas idas y vueltas? Por esto que vos me contás. Claro, porque no quieren discutir los distritos que están impugnados. No puedes impugnar toda una ciudad después de que terminó la elección. Las impugnaciones son in situ. En esta mesa pasa esto, vos tenés la exacta firmada por los fiscales de los dos sectores y ahora decís, no, estas no valen. Es ridículo. Bien. Es ridículo. Por eso no terminan de decir cuál es el resultado, porque tenés distritos grandes impugnados, además de la tercera sección electoral, donde claramente hubo más movilización de gente, también correspondida con que los dos candidatos de la lista eran del conurbano bonaerense, del conurbano sur. Bien, bien. Bueno, voy para el Congreso. Empezó la discusión del presupuesto. ¿Cuál es tu opinión? ¿Lo pudiste ver? ¿Lo pudiste analizar? Sí, nosotros ya lo veníamos trabajando. Estuvo el otro día el Secretario de Hacienda y el Secretario de Finanzas. Buenas exposiciones. Hoy la verdad que votamos que queremos que venga el Ministro de Economía. Nos parece que el rumbo de la economía no la puede explicar desde los números de Hacienda y Finanzas. Bueno, vamos a esperar a ver si Caputo se digna a venir a explicar cuál es el rumbo y el plan de gobierno que el plan económico que acompaña a este gobierno, sobre todo porque hay dudas vinculadas a la repensión en el campo, a la liberalización o no del CEPO, a la continuidad de determinados impuestos y demás que no han podido responder los secretarios anteriores y que nos parece que es importante poder discutir. Lo mismo recién discutíamos con los diputados de Jujuy justamente el tema del impacto que significa algunas reducciones en la coparticipación de las provincias. Bueno, hay toda una lógica que tenemos que discutir con el Ministro de Economía. O sea, van a venir los ministros sectoriales, acaba de estar Patricia Bullrich y uno de sus secretarios. La verdad que es una pena que no se haya aprovechado la discusión para profundizar sobre el presupuesto de seguridad o de defensa. Sino que, bueno, es más que nada un germenente y igualito entre Patricia Bullrich y algunos diputados de la izquierda y demás, ¿no? Dania, ¿qué sería peor para vos? ¿Aprobar este presupuesto o que no haya presupuesto y se gobierne con un presupuesto de dos años viejos? Esto corre por mi cuenta. Sí, claramente yo he tenido esta posición de que soy diputada. Para mí es preferible que haya un presupuesto, aun cuando tenga variables con las que no esté del todo de acuerdo. Bien. Porque incluso creo que hay artículos que se pueden recasar y demás. ¿Por qué? Porque justamente los problemas que tenemos hoy en las universidades, con los jubilados, con la licuación de salarios y demás, tiene que ver con que no tenemos un presupuesto. Sin presupuesto no hay previsibilidad y lo único que hacen es darle discrecionalidad a los funcionales del gobierno. Entonces nosotros tenemos que tener un presupuesto aprobado. Incluso hasta para negociar con el Fondo Monetario, hasta para pedir. Es como tener una carpeta, parece que vos cuando vas al banco y te piden la carpeta, es la carpeta del crédito, digamos, ¿no? Absolutamente. Para todo eso necesitas el presupuesto. Puede gustarte más, puede gustarte menos. Y ese es el debate que tenemos que darnos. Bien. Estoy hablando con Dania Tabela, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, de la UCR. En las prioridades del gobierno en estas reuniones que hace los lunes con los aliados, barra amigos, no sé qué nombre ponerle, tiene el gobierno como prioridad reflotar la reforma del Código Penal, la ficha limpia y la famosa ley Ojarasca, que hay un montón de desregulaciones ahí, que hay algunas que son realmente de muy vieja data, pero bueno, hay otras que han tomado alguna notoriedad como lo del divorcio exprés. Digo, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es la posición del bloque? Si es que la sabés y si no la tuya personal. No, la mía, bueno, yo la leo Ojarasca hoy, estuvimos trabajando con el equipo en una lectura barriga rápido, la leo Ojarasca, la mayoría son leyes que tienen serio un gasto porque ya estaban derogadas de facto. Porque nada, porque hay cosas que cambiaron, porque no existen más, o porque simplemente dejaron de tener la realidad, de tener vida en la realidad misma. Respecto del divorcio exprés, no sé si existe, lo que hay ahora sería un divorcio administrativo, similar a lo que ocurre en algunos otros países como México, pero donde igual hay representación, sobre todo de menores, yo creo que ahí hay un tema profundo para discutir, porque nosotros el matrimonio es una sociedad, porque vos no disolvés una sociedad firmando un papel. Nosotros tenemos que bregar por los derechos de los más vulnerables en la disolución de una sociedad, ya sea los niños, ya sea la mujer o el hombre. ¿Vos sabés, por ejemplo, que si te divorcias y no hay una determinación de deuda y tu esposa o tu esposo agreda la tarjeta, vos terminás siendo deudor corresponsable de esa tarjeta? ¿Entendés? Bien, sí. Entonces, digo, me parece que hay cuestiones que, bueno, en algunos... Y doy el ejemplo de la tarjeta que es muy sencillo, muy fácil, que nos podría pasar a cualquiera, ¿no? Sí, absolutamente. Entonces, digo, me parece que hay temas que son para discutir con mayor profundidad. Daniela, teniendo en cuenta lo que pasó con la ley de movilidad jubilatoria, con el financiamiento universitario, ahí el gobierno tiene alguna preocupación, esto corre por mi cuenta, es mi opinión, intenta reforzar sus sistemas de alianzas ante la posibilidad de que la oposición limite los DNU. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mirá, la ley de los DNU fue cuestionada desde que la sacó Cristina, siempre fue muy cuestionada, nosotros creemos que hay que hacer una reforma, y que efectivamente el gobierno está en todo su derecho de volver a vetar la ley, y salirse, o desbloquearla. Digamos, lo que pasa es que tenemos que empezar a tener calidad institucional. Sin duda. Nosotros no podemos seguir dando vueltas con esto. Yo lo he advertido durante todo este tiempo. No le hace bien al gobierno vetar las leyes y levolear siempre el Congreso a leyes y vetos. Me parece que tiene que lograr tener institucionalidad. Cuando dialoga, cuando conversa, cuando no hace pactos escurios, como el que hizo hoy con el sindicalismo, para no discutir la democratización sindical, o el que hizo con el propio kirchnerismo, porque la ficha limpia estaba para salir con un dictamen que habíamos formado parte del radicalismo y probó la coalición cívica, y el gobierno arregló con el kirchnerismo que no saliera. O sea, me parece que cuando el gobierno se pone en una lógica de construcción y de diálogo con aquellos sectores opositores, dialoguista, no con los amigos o los socios solamente, logra sacar adelante las leyes. Bueno, tiene que ir por ese camino, por el camino en el que transita la democracia. Dania, te agradezco muchísimo la comunicación. No, muchísimas gracias a vos. Un placer enorme. Igualmente, Dania Tabela, diputada nacional de la UCR, por la provincia de Buenos Aires, aquí, en Rosca y Casta.